Bueno, recibimos con todo gusto a Nacho Gaita, Influencer. Bienvenidos. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Cuéntenos. A ver, un invitado especial. Nacho es, primero que nada, salteño, 25 años. Creador de contenidos a nivel nacional e internacional, porque trabajó también con la conocida Fernanda Sosa, sabe mucho de marketing, es filmmaker. Pero además hace poco, en mi caso lo descubrí su trabajo, porque está llevando a lo que es el formato de redes sociales, reels o videos cortos sobre lugares misteriosos. Incluso él juega un poco con esas palabras. Ahora le voy a pedir que lo haga a esa cámara. Y la verdad que está rompiendo todo. Creo que si hoy, siempre lo digo, al trabajar en Voces Anónimas, siempre vamos ayornando la serie. Hoy ese es el camino. Los contenidos son más dinámicos. El público cada vez tiene menos paciencia. Entonces hay que darle lo que quiere en poco tiempo. Y él es un experto. ¿Cuánto hace que empezaste? Hace poco, en realidad, antes, hace seis meses, que empecé a hacer contenido de nicho, así, full, solamente ese contenido. Antes daba un poco de tips de video, de cómo grabar, cómo editar, un poco de terror, sí, pero hace poco que dije, voy por esto. ¿Y por qué? Porque me gustaba, había intentado hacer en YouTube antes, pero bueno, YouTube es un poco más lento el proceso. Me costaba mucho la producción yo solo, hacerlo, grabarlo todo yo solo. Videos tan largos y con constancia. Entonces dije... Voy a hacer un paréntesis, porque está buena la pregunta, porque él mismo la cuenta en un video y ahora te voy a dar pie. Él dice que siempre le tocó trabajar detrás de cámara y que hacía cosas geniales, hasta que un día dijo, ¿por qué no aparecer yo? Claro. Como invita a la gente a romper un poco esa vergüenza, ¿no? Sí, empecé a aparecer yo y descubrí como que siempre me ha gustado estar delante de cámara y detrás también. Y bueno, empecé a disfrutar el proceso desde otro lugar, ¿no? Sigo teniendo a mis clientes que les grabo, pero también disfruto este otro lado mío. Y trato de llevar el formato a YouTube, con lo que implica la producción de grabarlo, editarlo, todo, efectos, pero un formato de máximo, un minuto. ¿Y por qué este contenido? ¿Porque te copa? ¿Siempre te gustó? Bueno, sí, sí. Siempre he consumido en Voces Anónimas y siempre me gustó. Y es el contenido que yo consumo, digamos, ¿no? Claro, claro. Porque por ahí intenté otras veces hacer contenido que me gusta o que me gusta hacerme o donde me gusta verme, pero por ahí no es lo que yo consumo. Esto es como que lo que yo consumo. Claro. Esto y la parte de crímenes, crímenes reales, es lo que me gusta también. Te sentís como en tu salsa. Decís esto, él recorre el país. Claro. ¿Y cómo es que decís a cámara cuando estás hablando de tus videos? Ah, siempre tengo una frase. Que es Lugares Misteriosos. A todo ser lo que al principio la gente me decía, no hagas eso, no puedo ver tus videos porque me da mucha rabia. Y al principio a mí también. Le charlaba con mi novia y dijimos como que quedó. Dio la vuelta de tan malo que... Él usa recursos que los tiene estudiados porque la gente hoy te da de 3 a 6 segundos para escrolear. Entonces arranca un video, uno de los últimos, que está como saltando en una colchoneta y te está hablando de algo serio. Entonces vos lo seguís mirando porque te obliga a verlo. Entonces él tiene estudiado eso. Trato de ir probando. Mismo cuando grabo, grabo varios intros. Después voy viendo cualquiera, cual no. Hay algunos que me llevan más producción, obviamente. El otro día hice el del castillo de Piriápolis, de Piri allá, y hacía que el castillo... Tuve que borrar la imagen de atrás, el castillo subía, como que caía el castillo y se plantaba en el piso. Pero fueron esos segundos que me llevó más tiempo que el video en que todo, como que me llevó dos horas a hacerlo, pero siento que tiene la... Cuando estás escroleando, hace la diferencia. ¿Cuál es el feed-up de la gente? ¿Qué te dicen? Le encanta, le encanta, le encanta. Sí, hay un público hábito de ese material. Yo al principio no sabía que había tanto público. De hecho, le he contado a Guillermo que lo veo en números y digo, wow, que son lindos números, está bueno, me motiva. Y el otro día que había ido al tour que organiza Guillermo en el Prado, como que llevar a esos números que yo solo veo en redes, llevarlo a materializar en personas que les gusta tanto ese género, me sorprendió, quedé muy sorprendido. Había como 200 personas menos por función y digo, no podía creer, porque claro, vos ves números hasta, no sé, un millón, 500 mil, 200 mil, y son números. Claro, no son muy caras. Pero cuando lo ves en... Claro, yo a esa persona te sorprende mucho más. Y de las historias que subiste, ¿cuál es de las que más te cautivó, más te gustó? No, si tienes alguna para recordar. Y las de Salto me gustan mucho. O la que explotó a nivel viral, eso está... Bueno, la parecida de la ruta que ha explotado a nivel viral, de la muchacha que hace señas en la ruta y resulta que pide auxilio porque hay un accidente y cuando la persona baja a ayudarla, la que está en el accidente es efectivamente la persona que estaba pidiendo ayuda. Son las clásicas, ¿no? Pero el otro día charlamos con Guillermo que había hecho un debate yo en redes y había priorizado... Le preguntaba cuál es el departamento que tiene más leyendas. Y todos eran Salto y Montevideo, Salto y Montevideo. Y a mí me sorprendió porque yo soy de Salto y si bien sé de niño muchas historias, otras no, pero no sabía que había tantas ahí tan cerca mío, ¿no? Y empecé a investigar un poco y empecé a sorprender, digamos. ¿Y cuál de las de Salto te... Y bueno, hace poco estaba investigando una que quiero grabarla ya, es la de la monja que aparece en el hospital de Salto. Tremenda. Sí, aparece una monja y no solamente una monja, también dicen que... Bueno, también las versiones disparan por todos lados. Aparece un tipo que se lo ve sin cabeza, de saco largo. Y yo estoy, bueno, viviendo cerca del hospital. Y que, bueno, me voy a tirar ahí a grabar esa historia que a veces están tan cerca de uno que uno no conoce eso. Claro. La investigación de todos estos casos te lleva un tiempito también, ¿no? Sí y no, porque... ¿Qué pasa? Mis videos no son como capaz lo que están acostumbrados de voces, que es más documental, más en profundidad. Yo trato de juntar todo, ver un montón de material y hacer un resumen, llevarlo a eso a un minuto. Entonces, por ahí a veces hasta me olvido de historias porque la investigación que yo hago no es tan profunda. De hecho, mismo para organizarnos, para grabar, agarro dos días, que grabo 40, 50 videos en esos dos días, los otros dos días edito y después empiezo a postear. Entonces, como que a veces la investigación, capaz lo que digo mata un poco la magia, pero la investigación en el caso no es tan larga, digamos, ¿no? Claro, pero sí debe ser la investigación de cómo cautivar a la gente con esta historia. Ah, sí, sí, de otro lugar, sí. Cómo contarlo, ¿no? De cómo llevarlo a eso al audiovisual, porque en realidad hay millones, bueno, debes saber, millones de formas de contar lo mismo, ¿no? Pero cómo diferenciarse de todos los que están, que son todos... Y aparte con tanta competencia, ¿no? Porque estamos bombardeados. Sí, mucha competencia, sí. Y además, ¿qué pasa? Me pasa algo que por ahí me mandan una historia y yo le doy mucho lugar a una sección que son historias de la gente, porque me encanta, ¿no? Y viste que cuento una historia que por ahí muchos no conocen y ya es, ¿por qué no? Pero yo no conozco, porque la gente quiere lo que ya conoce, digamos. Cuando es una historia como que no, me pasó con una leyenda de la gemela que pide un vaso de leche y yo dije de agua y la gente, ¿viste? Que está acostumbrada a... Que no, es de leche, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay determinada información que no te la podés. Las leyendas son como una especie del juego del teléfono descompuesto. Y siempre, como se mantienen vivas oralmente en correr el tiempo, se van contando y cuando vos jugás ese juego se van modificando algunos detalles. No termina... La que vas a contar hoy no es la misma de hace 10 años. Pasa con el caso Alicia del buceo, la de la curva de la muerte, que hay quienes dicen que lo que el chico le presta es un saco, otro es que es una bufanda roja y ese elemento aparece después arriba de una tumba, la tumba de la chica que había salido con él. Esto pasa también como lo que dice Nacho, que el cuento habla de un vaso de leche pero hoy también lo podés encontrar con un vaso de agua. Pero creo que en realidad la esencia es justamente el relato en sí. Sí, el relato en sí. ¿Cómo contarlo también? Claro. ¿Vas a ir en busca de otras historias del resto del país? Sí, bueno, vine a Montenegro también con el propósito de meterme y buscar lugares para ver. Ayer estuve en el Prado grabando el árbol del Prado y bueno, mi plan ahora es seguir haciendo presencial porque desde allá hacía en estudio y me he montado imágenes pero creo que tiene otra esencia estar ahí en el lugar. El árbol del Prado es un árbol que lo van a identificar si van al hotel del Prado que fue el lugar elegido para una pareja para iniciar y terminar su amor. Digo terminar porque es una especie de Romeo y Julieta Montevideano. No podían estar juntos porque eran de clases sociales diferentes. Bueno, toman la decisión de quitarse la vida y por eso le habla del árbol mágico del Prado porque parece que quedó encantado. Lo subí a mi... Hoy lo subí a mi Instagram así que después ir a verlo. Tus redes, contá tus redes porque... Nachito Video. Nachito Video, así, arroba Nachito Video. ¿Allá en Florida? Hoy subió el del Prado. ¿Hay alguna historia, Catita, allá en Florida? Hay varias. Sí, hay. Hay muchas. Sí. Contala. No, bueno, está la de... Hay varias. Estamos ya cerrando la nota pero la de Capital Timote, hay historias de lobisones, de luces malas. Bueno, Nachito. Hay muchos fieles que van en... ¿No? Que piden promesas y van a Florida todos los años. Bueno, y Sancona. Sancona, por eso. Quedan bastante... Decide desayunos misteriosos para... Desayunos misteriosos... Una de esas cosas. Ahí, ahí. Desayunos misteriosos... Un recorte. Gracias, Nachito. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Éxito. Muchas gracias. Gracias.